Si bien no era una lesión que esperaba, pero son cosas de fútbol, pienso que estamos puestos a esto y hay que afrontarlo de la mejor manera. Los primeros días cuesta asimilarlo, por la situación en la que estamos, que se nos abrió esa ventana que empezamos con las victorias. Y bueno, todos estábamos sincronizados en que teníamos que dar el máximo y ahora me toca estar afuera, pero ahora, como lo he dicho siempre, el grupo siempre ha estado fuerte y ahora me toca apoyar a mis compañeros de afuera y concentrarme en mi recuperación. Dentro de los graves fue lo menos malo que me pudo pasar. Cuéntanos un poco cómo fue, porque venías jugando, estabas jugando otra vez en tu posición. Cuando uno observa a los jugadores que recién suben al primer plantel, siempre hay un grado de duda, pero tú ya estabas como uno más con la experiencia rápidamente asimilada. ¿Cómo fue esa lesión y en qué lugar fue? Fue entrenando el día miércoles, miércoles 22. Estábamos haciendo, antes de entrenar, un rondito, algo normalmente que se hace en el entrenamiento y me da por una situación que me toca barrerme y se me queda la rodilla enganchada. Y ahí siento un sonido extraño en mi rodilla. Y seguí entrenando, todo normal, y después me hicieron un examen como para descartar cualquier tipo de lesión en la rodilla. Y me salió eso, rotura de menisco parcial. ¿Podrías tú describirme hoy día, más allá de esta lesión, de estar afuera, de que obviamente quisiera estar en el camarín? ¿Qué es lo que está sintiendo hoy día el camarín de Santiago Wanders? Que por momentos, en un minuto, fueron hinchas a donde ustedes entrenaban, no salían las cosas, era derrota tras derrota. Yo diría que ya son tres triunfos consecutivos y uno observa, ve los rostros y son otros rostros. Sí, o sea, cuando tú, y bueno, muchos deben saber, cuando uno siempre tiene derrota tras derrota, la confianza baja. Entonces, era difícil salir a los partidos. Cada error se multiplica por dos cuando estás en zona de descenso y no te salen las cosas. Pero desde que agarramos a Racha, que ganamos a Calera, ya la cosa ha cambiado. Se abre la ventana, que puedes decir, nos empezáis a agarrar confianza. Y era un poco más desde que la llegada del Roni, que siempre nos decía, desde que llegó, que no le hubiéramos miedo al éxito. Ya no había nada más que perder. ¿Qué más debíamos perder si estábamos últimos? Importante mensaje. No habíamos tenido una victoria en el campeonato. Y claro, eso yo creo que era lo que nos faltaba, más allá del juego o los estados físicos. Todo eso era como la mente de decir, es verdad, o sea, no hay nada más que perder y no hay que tenerle miedo a la victoria, no hay que tenerle miedo al éxito o de ir a tragar un balón, de ir a disputar cualquier pelota. Era eso más que nada, la confianza en uno mismo. Y en que se dieran las cosas y ahora se nos están dando, hay que aprovecharlo. O sea, ya nosotros sabemos que le hemos ganado a rivales duros y nosotros estando en nuestra posición, yo creo que los demás equipos deben decir, no, Wanda está prácticamente. Más con la gente. Con la gente es diferente. Desde que volvió la gente al estadio ya el jugador se siente diferente. O la energía, las sensaciones son otras. Y eso más que nada, yo creo que mis compañeros, bueno, todos sentimos eso de que ahora tenemos que ir a luchar cada partido. Todas son finales para nosotros. Porque los puntos valen oro por los tres puntos. Hay que sumar de cualquier manera. Un día, uno, cero, uno, cero, da lo mismo, pero el miércoles ahora es con la U y nos enfocamos en partido-partido. No pensamos, no sé, en O'Higgins o en Melipilla, no. Ahora en la U hay que tratar de rescatar los puntos de video. Dani, están en el estudio Nacho. Sebastián. Bueno, se pasaba Sebastián O'Higgins o en el estudio Nacho, los muchachos te quieren preguntar, los está escuchando los muchachos Daniel. Bueno, Daniel, ¿cómo estás? Acá desde el panel te saludamos. Yo soy Ignacio Valenzuela. Me quedé, Daniel, con ese recuerdo del triunfo contra la Galera, que es el primero después de mucho tiempo. El gol lo haces tú. Y además el gol es muy temprano, ¿no? Entonces, quisiera preguntarte eso, ¿cómo fueron esos siguientes, no sé, 80 minutos donde no hay margen para equivocarse? Y si te acuerdas de alguna conversación cuando llegan al camarín terminado el partido o en el bus de vuelta, ¿qué hablan, qué dicen, sienten que ese es el... me gustaría más entrar en la intimidad. ¿Qué es lo que ustedes se manifiestan una vez que logran romper esta larga racha de partidos sin poder ganar? Bueno, buenas tardes, Ignacio. Fue una sensación en el momento del gol. Te da esa sensación así como vamos 1-0 contra un rival fuerte en su cancha que es Calera. Teníamos que aguantar el resultado sea como sea, o sea, guardar el 1-0, que era lo principal, y llevarnos los tres puntos de vuelta a casa. Y las sensaciones después del partido era que se nos dio. Ya rompimos esa mala racha, no había un mar que dure 100 años. Ya la tormenta se había acabado y era volver a confiar en nosotros, agarrar esa confianza al máximo y ir por el otro partido que jugamos con Cobresal se nos volvió a dar. Y es así desde ahora en cada partido. O sea, desde siempre, como he dicho, el grupo siempre se mantuvo fuerte, la confianza en nosotros mismos como grupo, la unión y todo eso. Ahora es el doble, el doble porque la confianza en nosotros ahora ha demostrado más en cancha. Entonces es un conjunto de cosas que dan buenas sensaciones y que nos motiva para afrontar los partidos. Dani, ¿cómo estás? Gastón Foré por acá te saluda. Buen ese día. Te tocó marcar el gol, te tocó dar ese puntapié inicial para empezar con esta remontada. Por varios momentos el propio Ronnie Fernández ha dicho que se ha sentido también muy importante en el equipo. Llega y es capitán también. ¿Cómo ha sido el liderazgo de él, de un jugador que también salió en un momento que quizá no había rendido como se esperaba en su último paso por Center Wonder, pero ahora vuelve a ser también pieza clave, ser un puntal del equipo, sobre todo en lo anímico, para tratar de descontaminar un poquito de esa nube negra que tenían encima? Buenas tardes, la llegada del Ronnie nos hizo dar un giro total en el sentido de lo anímico. Como se ha dicho varios compañeros y yo creo que todos lo sentimos, lo anímico fue lo fundamental que necesitábamos. Ahora es el capitán, pero también está el Mauro, Mauro Viana, que también es un líder para nosotros. Bueno, los más grandes también, el Seguilla, el Pancho, el Marco, que ya no están lamentablemente. Eran puros líderes positivos que, si bien nosotros somos un equipo joven de canteranos, pero el jugador también necesita eso, la confianza de tus compañeros que son más grandes, que tienen más experiencia. Y ahora que está el Ronnie como capitán, el anímico es distinto porque, como he dicho anteriormente, nos repetía esas palabras de que no había que tener el miedo al éxito, que ya no había nada que perder. Y que le diéramos para adelante sin importar lo que dijera a los demás o lo que se especulara o las estadísticas, que jugáramos por la institución y por nosotros mismos el valor como jugador. Eso más que nada. Daniel, buenas tardes. Te saluda Verónica Bianchi, acá del estudio. Y, ¿sabes qué? Te quiero, de verdad, de corazón, felicitarte por cómo te tomas el momento en el cual llega la lesión. Porque yo te he escuchado, tú eres muy joven, muy, muy joven. Y cómo describías el momento, ¿no? ¿Te acordabas del día exacto, del momento? Y cómo te lo tomas. De verdad que creo que eso marca también el camino a cómo se tienen que tomar ciertas dificultades, no solo del fútbol, sino de la vida. Tú eres muy joven, estás aprendiendo de esto y me parece que tienes una visión muy interesante de lo que te está pasando y creo que eso te va a ayudar a salir adelante. Te quería consultar justamente por eso. ¿En qué te apoyas o en quién? Si tienes algún cercano que te ayuda. Porque el tema psicológico en el deporte, y más en el último tiempo, se ha vuelto protagonista. ¿Ustedes, como equipo, tienen a alguien enfocado en esto por el momento que atraviesa el club? Y tú también, en particular, debido a esta lesión. Buenas tardes, Vero. Gracias. Sí, es muy difícil asimilarlo. Yo creo que me ha costado estos primeros días, este cuarto día por operatorio, asimilar el sentido de que ya estoy operado, estoy lesionado. Pero yo soy de refugiarme en mi familia, más que nada, mis compañeros de equipo y mi núcleo. Que yo creo que es lo más importante porque son los que siempre están, los momentos buenos, malos. Yo no tengo duda de que mi núcleo y mis compañeros de equipo van a estar. Ya empecé con la esquina desde el lunes, aquí en Wander. Entonces eso me ayuda también para ver el ánimo de mis compañeros. Ellos también me entregan ánimo. He recibido mucho apoyo también de jugadores, compañeros de otro equipo, profes, todo eso. Así que al principio, como te digo, es difícil, pero ya lo voy asimilando. El progreso que da el poco operatorio y ya ver los plazos, que son importantes también, que me ayudan a mantener la cabeza fuerte. Sí, esto más que nada es lo que me han dicho mis compañeros y harta gente, que la cabeza es lo principal en estos momentos de la recuperación. Así que trato de eso, seguir las indicaciones del Kine, que la primera semana es súper importante. Y ya después verá qué dice el doctor y las evaluaciones que me tenga que tomar y seguir al pie de la letra del tema de la recuperación. Daniel, salgo un poquito de Wanderers. Recuerdo muy bien el partido contra Bolivia, el amistoso en Rancagua, cuando debutó Lazarte. Genero noticias además porque, bueno, tú ibas a jugar tantos minutos, bueno, Martín Lazarte te ocupó más, Marcelo, o sea, Miguel Ramírez, algo le mandó a decir a Lazarte, un tema ajeno a ti totalmente. Pero por eso tengo muy fresco ese partido. Y bueno, ahí coincidiste con, por ejemplo, con Gary Medel, ¿no? De que estaba aquella vez en la selección de los zorros viejos, de La Roja. Cuéntanos tu proyección en la selección, tus sueños en la selección y esa experiencia de compartir cancha con Gary Medel. Buenas tardes. No, compartir la cancha con Gary era un sueño para mí. Algo inexplicable también el haber ido a la Copa América. Era algo que no me esperaba, que era un sueño de chico, yo creo que cualquier futbolista. Lo aproveché de la mejor manera, aprendí mucho de los jugadores que son, son jugadores de elite. Y los consejos que te dan, la ayuda, en todo sentido me ayudó a crecer como persona y también como futbolista. Uno ve las cosas de distinta manera porque ellos ya tienen un mundo, están en Europa, yo creo que es lo máximo que puede vivir un jugador. Y me ayudó a crecer, como te digo, y compartir cancha con Gary fue un sueño que siempre voy a tener guardado en mí porque fue mi primer partido también por la selección mayor y eso más que no. Dani, fuiste el primero de esa generación del Mundial de Brasil, de esa sub-17 en llegar a la selección adulta, pero hoy ya vemos que, por ejemplo, Vicente Pizarro está sumando unos minutos, que ha ido alternando Bruno Gutiérrez, que el Dani Gutiérrez también ha estado jugando en Colo-Colo. Julio Fierro de a poco hoy apareciendo en las citaciones. Gonzalo Tapia, que había estado en la Católica, ha ido perdiendo por un tema de lesión, lo mismo que Alexander Aravena. ¿Ves en esa generación, en esa sub-17, quizá el recambio? No quiero decirlo como presión, pero ¿ves que muchos de esos compañeros puedan llegar después al adulto y compartir nuevamente? Bueno, los chiquillos, el Bicho, el Bruno, el Gonza, también está Luis Roja, el Dani Gutiérrez, el Jason Roja. Son varios compañeros que, bueno, se me escapa uno, el Ala Aravena. Son muchos que estamos en esa generación y son extraordinarios jugadores. Me tocó John Crew, y están jugando también, que a uno también lo pone contento, porque son compañeros que hemos compartido desde la sub-15, la mayoría, hasta que, bueno, ahora era la sub-20, pero se suspendió. Son muy buenos elementos y siempre mantenemos contacto. También está Luciana Regada, bueno, ahora también Clemente Montez, que se nos sumaba a la sub-20. Que no me había tocado estar con él tampoco, pero uno se da cuenta que son grandes personas, grandes jugadores y obviamente, o sea, el jugador que tiene, por algo están jugando, por algo tienen minutos y tienen las condiciones y el futbolista sabe que siendo constante, trabajando al 100, las oportunidades te llegan y se las aprovechan. Es perfecto, o sea, el fútbol te da como te quita, pero si ellos andan bien en su buen nivel, obvio que tienen que, merecen lo que tienen que jugar y lo van a merecer en su momento. Las oportunidades no llegan en el momento quizás que uno espera, pero te pilla preparado. Entonces eso es importante y, como te dije, son grandes jugadores y grandes personas. Bien, Daniel, te vamos a dejar ahí con Matías para cerrar la entrevista. Ojalá que te recuperes, siempre decimos que te recuperes bien, que te recuperes pronto, pero que te recuperes muy, muy bien ahí en tu problema en menisco. Matías. Lo último, me llama la atención, ¿cómo te tomó hoy día que tú venías como uno más? Hoy día la gente, es que, si pudiésemos mostrar que hay mucha gente aquí atrás, tratando de ver a Daniel, de acercarse, lo pasan los niños, ¿cómo te tomas esto que hoy día seas...? Venga para acá, venga para acá, usted que quiere salir. Venga para acá, póngase acá al lado mío. Amigo, ¿cuál es su nombre? ¿Y qué opina de este señor? ¿Le gusta a usted que estaba atrás? Quería aparecer en cámara. Me gusta el Daniel. ¿Te gusta o no te gusta? Sí. ¿Por qué te gusta? Me gusta el Wander. ¿Por qué te gusta el Wander? ¿Juega bien este muchacho, no? Sí. ¿Tiene futuro? ¿Tú qué opinás? ¿Tiene futuro o no tiene futuro? Daniel Vergara. ¿Ese es tu nombre? Sí. ¿Tiene futuro Daniel González? Daniel Vergara. ¿Tiene futuro Daniel González? Mi primo. Ah, también es tu primo, mira. Bueno muchachos, desde acá los dejamos con lo que genera el Dani. Gracias Dani por tu tiempo. Con nuestro amigo aquí Daniel Vergara, la gente de Wander's. Ojalá sea un buen resultado hoy día y que siga creciendo este fervor. Le mandamos un abrazo muchachos y que estén muy bien. ¿Tiene ganar? Vamos a pelear. Vamos a pelear con la U. Un saludo para Daniel Vergara, para Daniel González, para Matías. Más, qué ediyorum. ¡Lap! ¡Mmm!